Es cierto que hay países que han tomado ya una decisión final. No podemos con el problema, entonces vamos a separar buses para hombres y buses para mujeres. Eso es decir, o sea, los chicos, los hombres, son personas que tienen impulsos irrefrenables y que cuando van en un bus tienen que acosarla y abusar sexualmente de ella porque eso es abuso sexual, ¿eso es lo que vamos a aceptar? ¿O vamos a tomar el toro por las astas? Y tomar el toro por las astas no solo significa poner más penas y incrementar las penalidades y los castigos. Tomar el toro por las astas es hacer lo que dijo el señor en el reportaje. Es meternos en el tema de la cultura, de la educación, de que desde la escuela, desde la casa, en los medios de comunicación, como están haciendo ustedes y lo felicito por eso, digamos que es inaceptable. Nosotros tenemos un programa en el Metropolitano para que las mujeres y los niños varones, porque también sucede con los niños varones, tengan la posibilidad de denunciar estos actos. Por eso se han denunciado 22 casos a lo largo del tiempo que tenemos un protocolo. Es el único sistema de transporte público que tiene un protocolo para las víctimas de abuso sexual. Es el único sistema de transporte público donde se ha hecho educación a través de folletería para que las mujeres y los hombres sepan cuáles son sus derechos y sus obligaciones en esa materia. Pero hay que incrementarlo. ¿Qué es lo que yo he dicho? Además de la educación intensiva, de la prevención, tenemos que sí fortalecer la educación de los niños y las niñas y la protección especial de los niños y niñas. Los niños comienzan a sentir vergüenza, a sentir miedo, a sentirse en una asimetría terrible porque la persona que está abusando sexualmente de ellos es mayor. Por lo tanto, mi propuesta al directorio de protransportes, que son privados, que manejan junto con nosotros el Metropolitano, es tener buses en horarios escolares. ¿Para qué? Para que niños y niñas en etapa escolar puedan ir solo los niños y niñas con sus padres. De manera que no solamente estén protegidos de un abuso frente al cual ellos no pueden reaccionar de la misma manera que un adulto. Y segundo, los podamos educar de una manera especial en sus derechos. Entonces serían unos buses no solamente de protección sino de educación. Serían buses escuela. Hemos hecho acuerdos con la Federación de Organizaciones de Mujeres, con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, que son bien interesantes que se conozcan. ¿Por qué? Porque los hombres de los comités de obras, que son señores, que están trabajando y ganándose la vida, no pueden, pueden comenzar a silbar y a decirle cosas horrorosas a una mujer cuando pasa por ahí. Igual cualquiera. Entonces todo eso tiene que ser parte del proceso. Hacer acuerdos, alianzas, ¿no? Hacer grandes coaliciones y grandes campañas que son las que estamos haciendo. Felizmente la Ministra de Trabajo, la Ministra de la Mujer, Quién te habla, congresistas como Luisa María Cuculiza y muchas otras, estamos todas de acuerdo en trabajar y redoblar nuestros esfuerzos para prevenir y adoptar las medidas que sean necesarias. No solamente de castigar a los que ya lo hicieron, sino de prevenir que no hayan víctimas.